Deja que mis besos cumplen otros tiempos, quiero que te quedes un poquito más Y mira que te estoy queriendo tanto, que fui presa de tu encanto y ya no me puedo escapar Dime que me llevan muy adentro, pues tan solo el sentimiento de saber que ya no estás Volver a ver, pudiera ser que todo fuera como la primera vez Tenerte así, cerca de mí, y volver a empezar, y volver a sentir Porque no has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad He sido lo más grande de mi vida, mi patria viva y la esperanza de mi soledad Quiero que te quedes tan solo un momento, mírame a los ojos, no tienes que hablar He sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me lleva de felicidad Ha sido lo más grande de mi vida, mi patria viva y la esperanza de mi soledad Quiero que te quedes tan solo un momento, mírame a los ojos, no tienes que hablar Para dejar de mi beso con otros tiempos, quiero que te quedes un poquito más